Al atardecer este mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez. Paz a ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío. Entonces sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes retengan los pecados, les son retenidos. Uno de los doce, Tomás, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez adentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paz a ustedes. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Mi Señor. Y mi Dios. ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengan vida en su nombre. Gracias.